El acordeón para mí es como un combustible. Escuchar un poco el acordeón, aún el acordeón que toque cualquier otra persona, a mí me mueve, a mí me hace hacer. Suena un acordeón y yo estoy, yo soy algo más del reflejo de ese sonido del acordeón. El acordeón y yo estoy, yo soy algo más del reflejo de ese sonido del acordeón. El acordeón y yo estoy, yo soy algo más del reflejo de ese sonido del acordeón. Gracias. 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 Gracias.